Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Vamos a preparar unos deliciosos marcianos de café. Vamos a necesitar un litro de agua hervida que aún está caliente. Le agregamos una cucharada de café instantáneo. Y mezclamos hasta disolver. Como mi olla es pequeña, voy a pasar esto a otro recipiente lo suficientemente grande. Pero si tu olla es más grande, puedes hacer la preparación en la misma olla. Agregamos 400 gramos de azúcar, puede ser rubia o blanca. Añadimos una lata de leche evaporada, que equivale 400 ml. Y mezclamos todo esto muy muy bien hasta que casi no se sienta nada el azúcar. Si quieres también puedes licuar todo esto para que se integren más rápido. Por supuesto con la mezcla ya en temperatura ambiente para no dañar la licuadora. Una vez que los ingredientes estén integrados, ya podemos echar la mezcla a las bolsitas. La cantidad de mezcla depende del tamaño de tus bolsitas. Yo casi siempre uso las de 5 por 32. Si usas las mismas, te recomiendo que midas de 120 a 125 ml. La podemos medir con la ayuda de una jarrita o taza medidora. O si tienes una balanza medidora, sería mucho más exacto. Así los marcianos nos quedarían todos casi del mismo tamaño. Estas son las bolsitas 5 por 32. Echamos la mezcla con la ayuda del embudo. Amarramos. Y si quieres puedes cortarle la parte de arriba que sobró de la bolsita. Así se ve mucho más presentable. Y así hacemos con todas las bolsitas hasta acabar con la mezcla. Para esta receta me salieron 14. 14 marcianos, te puede salir uno más o uno menos, todo depende del tamaño de tus bolsitas y la cantidad de mezcla que le echaste a cada una de ellas, y bueno este último que me quedó un poco más pequeño, ya que es de lo último que quedó de la mezcla, lo podemos conservar para probar cómo quedó de sabor, o también podemos ofrecerlo como muestra a los clientes para que lo prueben, y así de fácil es como yo preparo los marcianos de café, quedan súper deliciosos y son muy rentables para negocio, si haces esta receta mandame fotos a mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, comenta aquí abajo cómo te quedaron y qué otra receta quieres que hagamos para el próximo video, dale like si te gustó, suscríbete si no te has suscrito, y activa la campanita de notificación para que no te pierdas más videos como este, yo soy Marga y nos vemos en el próximo video, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!